En la semana número 28 de revisión de los carburantes del año, a partir de hoy, tres carburantes sufren incrementos en sus precios en bomba. Gasolina superior, 33 centavos. El diésel, que es el carburante que mueve la economía del país, hoy trepa 64 centavos. Y el gas kerosene, que es el gas que utilizan las familias pobres en los barrios marginales, hoy tiene también un incremento de 59 centavos. Muy tenuemente, muy levemente bajan dos carburantes, por no decir los centaviados. La gasolina superior, perdón, la gasolina regular baja apenas hoy 17 centavos. Y 10 centavos que baja el gas LPG vehicular. Es importante destacar que esta tendencia hacia el alza obedece también al precio de referencia del crudo a nivel internacional, porque este viernes tuvo un repunte de 3 dólares con 27 centavos, que se fue hacia arriba. Y esto, en base a la dinámica de la fórmula de los carburantes, va a tener repercusiones, porque sí tuvo un fuerte incremento el precio del crudo a nivel internacional, que creemos que eso es lo que está condicionando para que los carburantes vayan a la alza. Más carburantes de los que suben que de los que bajan. Más carburantes de los que suben que de los carburantes de los carburantes, ¡Gracias!